12 Curiosidades sobre el futsal. El futbolsal es un emocionante juego en espacios reducidos que se juega en interiores. Es un deporte de ritmo rápido que se parece mucho al futbol. Pero tiene su propia historia y atributos únicos. Número 1. Según la teoría generalizada, el futbol sala fue inventado en 1930 en Montevideo en Uruguay y un entrenador local en Montevideo desarrolló el futbol sala después de cansarse de tener que cancelar los juegos al aire libre debido a las condiciones climáticas. Movió a sus jugadores adentro para un juego de 5 por lado. Sin embargo, también existe la teoría de que el futbol sala se inventó en Brasil a mediados de la década de 1950. 2. Según el sistema de clasificación basado en ELO, el mejor país de futbol sala del mundo es Brasil, tanto en la categoría masculina como femenina el mejor país asiático es Irán con 12 de 15 campeonatos, el mejor país africano es Egipto, el y mejor país de América del Norte es Costa Rica. 3. La Serie A de Brasil está considerada como la mejor liga de futbol sala del mundo. 4. El futbol sala se jugó por primera vez a nivel internacional en 1965 de manera oficial cuando se creó la Asociación de Futbol Sala. 5. Cuando se habla de los mejores jugadores de futbol sala de todos los tiempos, las conversaciones se reducen solo a dos nombres. La leyenda brasileña Falcao y el jugador portugués Ricardinho. En la categoría femenina, la mejor jugadora de la historia del futbol sala es la brasileña Amandinha que ganó 6 premios Planeta de Futbol Sala consecutivos a la mejor jugadora del mundo. 6. Los reemplazos laterales no se realizan a mano. La pelota debe colocarse en la línea de banda en el lugar donde salió del campo y luego debe ponerse en juego con un pase con los pies a un compañero de equipo. 7. En Brasil las categorías inferiores juegan futsal y es hasta los 13 o 14 años que se les manda a una cancha futbol 11. 8. La primera copa del mundo de futsal se celebró en 1989 y 47 países diferentes han competido en los eventos de la FIFA. 9. Muchos de los futbolistas considerados como los mejores de la historia del deporte han jugado al futbol sala en las primeras etapas de su carrera como Falcao, Pelé o Ronaldinho, Messi. 10. El futbol sala se juega en un campo más pequeño con una pelota más pequeña y más pesada. Se estima que esto les da a los jugadores un 210% más de toques al balón que en el futbol de arena. 11. Los porteros generalmente no utilizan guantes. 12. Un estudio encontró que a pesar de ser más degastante el futsal, en comparación con jugadores que jugaban futbol, los jugadores de futbol sala eran más bajos, 12. Pesaban menos, tenían miembros inferiores más cortos, caderas más estrechas y niveles más altos de grasa corporal y endomorfia. Hasta aquí el video. Si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse. 18. El hadno porque esta LOOKEDA se tiene una pelota más alta. 20. Los porteros al club. 20. Los porteros del wife y el nhablo irán más cortos. 20. Los porteros del barrio. 21. Los porteros del jueves. 23. Los porteros del blossoms.